Hola mi nombre es Tomás Rivera, a mí me gusta estar acá en la zona de robótica porque es muy interesante aprender cosas nuevas sobre los avances de la tecnología y los robots y además también aprendemos cosas nuevas sobre ciencia y matemática. Hola mi nombre es María Camila, a mí me gustan más que todos los robots que son más complicados, los robots que se entienden más, los robots más rápidos, los robots que son más completos. Mi nombre es Santiago Silva, tengo 10 años y lo que me ha gustado de las batallas es si se llega a desarmar el robot, volverlo a armar o conducir el robot. Hola, yo soy Juan Eduardo y me gusta la robótica porque me gusta construir, también manejar los robots, porque me parece una experiencia totalmente chévere.